¡Ole, ole y ole! ¡Vámonos! ¡Es algo normal! Es algo normal que nuestra familia ya ven casados Lo mismo con prima que con sofrina, hermana y hermana Yo soy palestario de esa costumbre tan atraigada Aunque tenga sin prima y con ninguna me coma nada Mi prima la ya que linda es que está buena para labiar Me digo, primito lindo, vente conmigo a estar el corral Me frote las manos porque me guío contigo, yo quiero hacer incesto Cuando juego en un soficio, la hija de puta, mi sobrevuelto Tenemos un cambio en un cambio en un cambio, bueno, vamos a seguir Que yo es grande, me gusta un cambio ¡Puido! ¡Country? y más, que es lo mejor. Mucho animal dentro del bosque es un peligroso